Semana Santa en Ayacubo William Jance, el viajero Hey hola muy buenas a todos amigos de youtube y sean bienvenidos a este nuevo video donde les relataré la información más relevante en relación a esta celebración y sin nada más que decir comenzamos con el video Procesión del Santo Sepulcro Durante la noche del Viernes Santo partiendo desde la iglesia de Santo Domingo llevando un fétero de cristal con la imagen de Cristo y detrás una imagen de la Virgen seguido de personas cantando canciones tristes en representación al dolor que sufrió con la muerte de su hijo El Pascua Toru El día principal de esta celebración en lo que a festejar se refiere ya que en este día se reúnen la mayor cantidad de turistas y extranjeros Estos van vestidos de color rojo para bailar y disfrutar del ambiente en compañía de diversas bandas en las que hay una corrida de toros O los turistas o los turistas se inventan alguna actividad para pasarlo bien como el hecho de hacer pirámides humanas Domingo de Resurrección Este día inicia la noche anterior al domingo en la cual se adorna la iglesia de Ayacucho con la temática de la resurrección de Jesucristo Para realizar una procesión al día siguiente en la plaza desde las 5 de la mañana cargando la representación de la resurrección de Cristo La cual pesa alrededor de 15 toneladas y siendo cargada por aproximadamente 300 personas a lo largo de toda la plaza Y bueno eso sería lo más relevante de esta celebración Espero el video les haya gustado no olviden dejar su like Comentar que les pareció el video o sobre algún otro tema que gusten que hablen el canal más adelante Además de compartir el video con sus amigos para que el canal siga creciendo Y sin nada más que decir yo soy William Janssen y nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!